¿Qué tal mis variables? Bienvenidos al quinto video de la serie de 20 términos informáticos que debes saber. En esta ocasión les hablaré de 20 conceptos que se utilizan dentro del mundo de los videojuegos. Algunos se ligan estrictamente a tecnologías y los otros se usan estrictamente dentro de los videojuegos. Así que sin más, comencemos. El crossover lo podemos definir como dos o más personajes, historias o universos se encuentran e interaccionan entre sí en un mismo videojuego. Por ejemplo, Jump Force, Kingdom Hearts o hasta Marvel vs Capcom. FPS del inglés frames per second o fotogramas por segundo en español es el indicador de calidad de la imagen que se basa en el número de fotogramas que aparecen en la pantalla por segundo. Esto quiere decir que a mayor número de fotogramas hay mayor fluidez en el video. El lag es un rezago o retraso que dificulta el desarrollo normal en una comunicación, que provoca desorientación o incomodidad. Especialmente molesto en los juegos en línea, donde provoca que a cada momento te mantengas sin poder hacer nada debido al retraso que muestran tus acciones respecto a los jugadores que no tienen lag. El ban o baneo es la expulsión de un usuario de un medio, red o plataforma informática y puede ser total, temporal o permanente. Un bug es un error en la programación de un juego o sistema informático, lo que provoca problemas o ventajas según como sea tomado. El término campear regularmente es usado en juegos multijugador. Es una táctica que consiste en permanecer inmóvil en un punto del mapa con poca visibilidad para esperar a que aparezcan los jugadores y rivales para tomar el factor sorpresa y derrotarlos. Es una estrategia mal vista de manera general. El término farmear es tomado de la palabra farming o agricultura en español y que inicialmente era usado para recolección de hierbas curativas. El término se fue extendiendo hasta ser mencionado al obtener cualquier objeto que represente un beneficio o ventaja al personaje. Un glitch, traducido del inglés como error y a diferencia del bug, no implica consecuencias negativas al juego. La jugabilidad, el aspecto y la estabilidad del juego no se ven afectados. Los glitch son características no previstas que permiten ciertas ventajas o facilidades de obtener algún beneficio del error para el jugador. El easter egg, llamado en español huevo de pascua, es un mensaje, habilidad o contenido oculto en un videojuego o sistema y que puede ser descubierto realizando ciertas acciones. Treyhard es un término traducido al español como esfuerzo o esforzarse. Es un término usado para los jugadores que se empeñan e invierten una mayor cantidad de esfuerzo para ganar una partida o para conseguir un objetivo que no requeriría esa cantidad de esfuerzo generalmente. Un cheat es un truco o trampa generada por un programa o modificación que permite obtener beneficios al jugador o que desencadena un desequilibrio a favor del personaje. El término loot, usado para representar el hecho de recoger el botín que deja un enemigo al eliminarlo para obtener más o mejores objetos o para cambiarlos por otros. El término smurf es usado para referir a la creación de la segunda cuenta o personaje una vez alcanzando el máximo nivel de la cuenta principal. El término ghosting es el rastro de movimientos que van dejando al momento que se produce un movimiento rápido, simulando clones o fantasmas del personaje u objeto en acción proyectado en pantalla. Craftear consiste en fabricar objetos a partir de otros objetos básicos recolectables. Es un término usado comúnmente en juegos de rol. El término levelear consiste simplemente en subir de nivel un personaje para ser apto de alcanzar nuevas misiones, confrontar enemigos y aumentar las posibilidades de victoria. La palabra noob, proveniente de la palabra newbie o novato en español, es una forma despectiva de referirse a un novato por no mejorar con el paso del tiempo o que no respeta a jugadores más veteranos. Rushear consiste en atacar rápido sin ser visto, aprovechando el factor sorpresa para tomar desprevenido al rival. También puede definirse cuando se ataca en forma masiva al rival. El término stunear se refiere a la acción de dejar inmóvil, aturdido o incapacitado a un rival de forma temporal. Manco se refiere al jugador sin experiencia, sin habilidad o que es realmente malo para jugar. Mis variables hemos llegado al final del video, si ustedes saben mas términos por favor dejen en los comentarios para saber aun mas. Si les gusto el video denle like y suscribanse. Nos vemos hasta la proxima, adios. ス Travelацию a v an 00 00 Gracias por ver el video.